la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Viteri, el secretario de salud del municipio capitalino. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, entiendo que esta hay cuatro niveles de de alertas o o como se ha determinado dentro del distrito metropolitano. Es blanco, verde, amarillo, y rojo. Cada una de ellas, pues, se ejecutan con el fin de tomar acciones de salud inmediatas y eficaces con la finalidad de que se pueda contrarrestar o minimizar la aparición de contagios de covid diecinueve. Ahora, ¿Qué tipo de controles epidemiológicos se pueden o se llevan a cabo dentro de la vigencia de esta alerta en la que estamos hoy en Quito, que es la alerta blanca? Bueno, efectivamente, en el mes de abril, no, perdón, marzo, se hizo una modificatoria a la resolución cero cuarenta y se definió la resolución ACU cero diez, en la cual se definió el nuevo sistema de alertas y de umbrales para la ciudad de Quito en el marco de una pandemia por enfermedades, en este caso respiratoria, que estamos cursando. El, nosotros tomamos el sistema de alerta de cinco niveles en en realidad. Tres de los cuales tienen regulación de controles y los dos extremos son el blanco, que significa que el nivel de la transmisión del virus y los indicadores epidemiológicos nos permiten tomar una actividad cien por ciento de aforos, sin embargo, de que aún persiste la transmisión del virus. Y el nivel cinco es el nivel negro, en el cual la transmisión del virus de la pandemia, cuando el gobierno nacional determinó el aislamiento obligatorio. Entonces, esos dos extremos existen en los semáforos epidemiológicos, estos son los semáforos que utilizan en todo el mundo. Entonces. Entre el verde y el rojo existen, en cambio, los niveles de control con las medidas que todos conocíamos. Entonces, si es, si existiría una diferencia que yo no lo entendí, entendí ahora, usted la acaba de aclarar, entre la alerta blanca y salir por completo del estado de alerta. Exactamente, aún seguimos en nivel de alerta, por eso es el nivel de alerta blanco, lo que determina es que los niveles epidemiológicos de los indicadores se encuentran en valores que se consideran bajo control, pero no dice que hemos dejado de tener la presencia del virus y que aún se transmita, de hecho, todavía se transmite el virus y corremos riesgo de podernos contagiar. El semáforo, el sistema de cinco alertas, se eliminará en un momento en el que la autoridad sanitaria determine que ya no hay transmisión del virus o se determina como una enfermedad ya endémica, estacional, probablemente, y en ese momento se quitarán todos los semáforos, como es el caso de la influenza, por ejemplo. Ahora, con esa decisión que ha tomado el gobierno de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, tanto en espacios abiertos como espacios cerrados, ¿cómo se maneja, por ejemplo, el uso de la mascarilla en el transporte público? Porque si bien hay mucha gente que ha decidido, yo creo que es la mayoría, será un noventa y cinco por ciento, según lo que yo veo en la calle, mantener el uso de la mascarilla en el espacio tan cerrado como es el transporte público en horas pico, ¿se pone algún tipo de control o no? No, de acuerdo a la resolución del veintiocho de abril del COE nacional, establece que el uso de la mascarilla es de carácter voluntario en todos los espacios abiertos y cerrados. Y se recomienda el uso en el transporte público, así como en que en aulas educativas y en la espacios laborales. Es una recomendación que efectivamente la ciudadanía en más del noventa y cinco por ciento, como bien tú lo señalas, aún mantiene el uso de la mascarilla por seguridad personal. Es decir, nadie puede obligar a que te pongas la mascarilla para ingresar a un lugar o para estar en algún sitio, ya sea cerrado o abierto. Efectivamente, a excepción de los sitios que el gobierno nacional, a través de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, ha establecido como uso obligatorio. Y son hospitales, centros de salud, el uso para personas, tanto pacientes, personal de la unidad de salud y visitantes de estos centros de salud y de hospitales, y es obligatorio. Así como para las personas sintomáticas respiratorias y a las personas vulnerables, que son las más susceptibles de padecer alguna complicación de la enfermedad. Ahora doctor, entiendo que el municipio de Quito aún sigue realizando monitoreos y seguimientos continuos de casos de COVID-19 para poder controlar que no surjan nuevos rebrotes e incluso para así, por eso ha manejado este sistema de alertas de diferentes diferentes colores, ¿no? ¿Cómo están haciendo, por ejemplo, para el rastreo de los casos? Porque hoy en día, si bien muchos se hacen los exámenes cuando tienen alguna sintomatología, no siempre, o creo que ha bajado el número, según lo que me dicen algunos propietarios de estos laboratorios, ha bajado mucho el número de personas que se hacen el examen de COVID-19, sino que ya pasan, si se sienten un poco mal, pues se quedan en la casa, no van a trabajar, pero no se hacen el examen. ¿Cómo rastrea el municipio justamente los casos? Sí, efectivamente tenemos una estrategia de lo que hemos denominado en esta fase de la pandemia del COVID de salud comunitaria. Estos equipos de salud comunitaria salen a los barrios, a las comunidades, parroquias urbanas y rurales de las visitas a distintos sectores de la ciudad para hacer una prestación de un servicio médico, psicológico, nutricional e incluso veterinario en la comunidad. Estamos conscientes de que efectivamente la pandemia ha disminuido sustancialmente la transmisión y pero no ha no ha desaparecido el riesgo de transmisión todavía. Entonces, en ese sentido, nuestras unidades además tienen puestos fijos de itinerantes, más bien de toma de muestras aleatorios en la ciudad de Quito, y continuamos con la vacunación. Es decir, estamos en una fase en la cual todavía debemos seguir muestreando a las personas, pero efectivamente ha bajado sustancialmente el número de requerimientos de pruebas en momentos más demandados de de la pandemia. Teníamos cinco mil, seis mil casos de personas que solicitábamos o nosotros investigábamos, y al momento estamos con doscientas o menos personas semanales que requieren este seguimiento. ¿Y en qué en qué niveles se deben mantener los casos positivos para no cambiar de de alerta, para no subir en la alerta? Hay varios indicadores. El un indicador es la positividad de las pruebas, es decir, cuántas personas son positivas respecto al cien por ciento de de las pruebas realizadas. En la Organización Mundial de la Salud, una población con menos del con cinco o menos del cinco por ciento de positividad de pruebas, estaríamos pensando que la pandemia se encuentra controlada. Al momento en el Ecuador estuvimos en cinco, en menos del cinco hace como una semana y media, en los últimos datos que el Ministerio de Salud Pública nos ha presentado, hemos subido al siete, pero este repunte no ha significado concomitantemente un incremento de ingresos hospitalarios, que es el otro indicador. Es decir, cuántas personas requieren la atención de hospitalización o de cuidados intensivos. De hecho, no hay demanda de estos servicios por casos COVID en las últimas cuatro semanas en Quito, y tampoco se han reportado ningún caso de mortalidad por la enfermedad desde hace tres semanas. Entonces, esos datos son los que a nosotros nos permiten efectivamente evidenciar que no hay en el momento un impacto de la pandemia como lo tuvimos a principios del año. Y por ejemplo, ¿se mantienen estrategias de control como los cercos epidemiológicos? Sí, efectivamente, si nosotros tenemos la identificación de un paciente positivo, se hace inmediatamente un cerco, es decir, la investigación a su círculo familiar cercano o círculo laboral cercano, en el cual realizamos las pruebas de antígeno PCR que se requieran, y las personas alrededor del del caso positivo requieren un aislamiento preventivo. Yo con eso le agradezco muchísimo, doctor, espero que nos mantengamos máximo en alerta blanca y que ya eliminemos por completo el estado de alerta en la capital, y eso solo se dará con nuestro buen comportamiento, pese a que no tenemos la obligatoriedad de mantener, por ejemplo, los controles como el uso de la mascarilla, ¿no? Sí, efectivamente, en este momento ya viene a ser una responsabilidad más personal en el sentido de mantener las medidas de bioseguridad que sí son obligatorias, es decir, lavarnos la mano de manera frecuente, desinfectarnos y no podemos lavarnos, mantener un distanciamiento aceptable de otros grupos de población cuando estemos en sitios de aglomeración, por ejemplo, hay algunas costumbres que debemos seguir manteniendo para disminuir el riesgo de transmisión. El uso de la mascarilla es algo voluntario, pero que está comprobado que efectivamente es eficaz para prevenir la transmisión aérea de esta enfermedad, y sobre todo la vacunación. Debemos completar el esquema si no lo hemos hecho y reforzarnos con las dosis de refuerzo si aún no la hemos aplicado. Gracias por las recomendaciones, doctor. Una buena tarde. Igualmente, muy amable, gracias.